Bueno, he venido a hablaros de uno de los últimos proyectos que hemos llevado a cabo en el grupo, que consiste en la creación de una matriz alimentaria de panadería y bollería con microalgas del género Clorella vulgaris. Inicialmente os presentaré un poco quiénes somos, qué gama de productos tenemos y ya para finalizar hablaré sobre los resultados, bueno, de cómo instalamos este proyecto en una industria de estas características y a qué resultados hemos llegado hasta la actualidad. El grupo Dulce Sol es un grupo de capital íntegramente valenciano que nació en la década de los 50 en Villalonga, en la provincia de Valencia. Contaba inicialmente con pocos trabajadores, todos de una misma familia, y debido a la crisis en el sector de la panadería y a la competitividad que había en el sector, se desviaron hacia la producción de productos de bollería, instalando nuevas fábricas en Gandía y actualmente en Argelia. La empresa cuenta ahora mismo con alrededor de 1.500 trabajadores y tiene una producción de unas 140.000 toneladas anuales, bueno, datos del 2014. Como os digo, nos dividimos en tres fábricas instaladas en Gandía, Villalonga, y a finales del año pasado desarrollamos una nueva en Argelia, en la provincia de Orán. Contamos con una granja propia donde obtenemos el mayor porcentaje de los huevos que necesitamos para la producción diaria y una empresa de plásticos a partir de la cual nos proporciona las bobinas y los envoltorios que utilizamos en nuestros productos y diferentes divisiones de comercialización. Bueno, como supongo que muchos de vosotros nos conoceréis, producimos diversos tipos de productos, tenemos muchas referencias, supongo que habréis degustado alguno en el desayuno. Tenemos desde masas fermentadas, tenemos panes, magdalenas, bizcochos, bueno, definitivamente. Tenemos productos de desayuno, bollería, bollería frita, como os digo, y cremas de cacao, que es uno de los proyectos que también se desarrolló años anteriores. Y actualmente hemos desarrollado una gama de productos de alimentación infantil, con la que contamos con más de 20 referencias. En el seno del departamento de I más D, este ha sido el proyecto más diferente, digamos, que hemos llevado a cabo. Perdón. ¿Por qué hemos decidido utilizar este tipo de organismos para nuestros productos? ¿Qué son las microalgas? Son microorganismos fotosintéticos principalmente, eucariotas, suelen ser autótrofas, aunque existen también heterótrofas o mixotróficas, se alimentan principalmente los macronutrientes que utilizan, son carbono, nitrógeno, fósforo y sulfatos, y micronutrientes, entre ellos oligoelementos y vitaminas. ¿Para qué se utilizan este tipo de compuestos, este tipo de microorganismos? Tienen diferentes usos, un uso energético, a partir del cual se obtiene biodiésel, biotanol, biometano, aunque actualmente parece que no es rentable. Se han utilizado también para consumo humano y para alimentación animal, y para obtener compuestos de alto valor, para obtener extractos a partir de los componentes que contienen. ¿Qué aportan? ¿Cuáles son las propiedades principales de estos organismos? Tienen un alto porcentaje de proteína de origen vegetal, de muy buen perfil nutricional, contienen gran proporción de aminoácidos esenciales, tienen gran proporción, dentro de la proporción de lípidos que contienen, tienen gran proporción de ácidos grasos insaturados, omega 3, y también tienen gran cantidad de antioxidantes, pigmentos, minerales y vitaminas. ¿Por qué es importante utilizar este tipo de compuestos? Pues se estima que alrededor de 2050 habrá mucha más población en el planeta y no todos podemos obtener proteína de origen animal. Entonces sería una buena fuente para obtener los aminoácidos y complementos que necesitamos. Este tipo de microorganismos llevan estudiándose desde hace muchos años, lo que pasa es que en el mercado occidental no han estado tan instaurados como en otros tipos de mercados. Bien, pues en el proyecto que nos ocupa empezamos por la selección de una cepa apta para la alimentación humana, vimos lo que había hecho hasta el momento, estudiamos la viabilidad en su uso, en los productos que nos interesan, en este caso de bollería, vimos las diferentes subespecies que nos podían interesar y la productividad que aportaba cada una de ellas. Estudiamos el proceso de escalado para obtener gran cantidad de biomasa para poderla utilizar en nuestras líneas de producción y intentamos desarrollar diferentes tipos de productos. Decidimos utilizar algas aptas para, bueno, reconocidas y aceptadas para la alimentación humana de agua dulce, para que no hubiese ningún tipo de sabor salado en los productos a los que se lo íbamos a añadir. De entre los dos géneros que están aceptados nos decantamos por chlorela. Actualmente existen, se comercializan en forma de biomasa liofilizada para introducir en diferentes tipos de formulaciones, en comprimidos. Como os digo, ya existen productos en el mercado, aunque no en el mercado occidental. Bueno, de momento no hemos visto que se comercialice ningún producto. Hay snacks, hay bebidas, hay barritas energéticas, galletas. Hicimos nuestras pruebas a partir de la biomasa liofilizada que encontramos comercializada. Hicimos pruebas de viabilidad a ver qué se obtenía, qué podíamos obtener. Fuimos un poco optimistas en los porcentajes que utilizamos de alga en estos primeros productos que hicimos las pruebas. Hicimos dos gamas, probamos en dos gamas de productos, una masa batida como son las magdalenas. Intentamos variar diferentes parámetros, diferentes formulaciones. Incrementamos cantidad de alga, ver hasta el límite. Hicimos variaciones en el impulsor para conseguir una palatabilidad aceptable. Como veis, no es visualmente muy agradable. Hicimos pruebas también en otra gama de producto, en una masa fermentada, para ver si el tipo condicionaba también el modo de acción. Hicimos variaciones en la formulación, tampoco salió aceptable. Y disminuimos la proporción de alga. Probamos en un producto como el pan de molde y parecía que podía ser mucho más viable. De todos modos, en vez de utilizar algas liofilizadas, que parecía que no cohesionaba bien con la totalidad de los ingredientes, decidimos utilizar algas en suspensión y crear, para generarlas, crear nuestra propia planta experimental. Entonces, se seleccionó diferentes subespecies para ver productividad. Se seleccionaron diferentes subespecies de chlorela vulgaris. Se utilizaron diferentes medios recogidos en bibliografía para ver cuál de ellos proporcionaba mayor productividad de especie. Y si había algún tipo de contaminación. Como veis, en estas dos subespecies había aparición de bacterias cuando se cultivaban con el medio PP. En cuanto a la productividad a corto plazo y en matraz, cuando las teníamos en matraz, hasta unos 15 días la productividad de todas las subespecies era más o menos similar. Determinamos el perfil proteico. Aquí he puesto la cantidad total, pero tenemos el desglose de la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene. El nivel de proteína, como veis, es elevado. Se determinó el perfil de ácidos grasos también. Como veis, es diferente dependiendo de la subespecie que se considere. Y decidimos hacer el primer paso del escalado. Es decir, pasar de matraces de un litro a fermentadores de cinco litros para ver si había algún tipo de cambio. En la tabla se muestra que las cantidades que se producen en fermentadores son casi el doble o incluso triplican la cantidad de alga que se contaba en los matraces. Luego, consideramos que el escalado era una buena manera de conseguir una productividad mucho más elevada de lo que estábamos obteniendo en matraz. Así que empezó la creación de la planta piloto. Aquí teníamos las cepas. Como veis, se escalaban a matraces de litro y medio. De aquí, cuando teníamos una concentración de alga suficientemente importante, pasábamos a matraces de mayor volumen. De aquí, a reactores de columna de 100 litros. A reactores tubulares de 1.200 litros. Y a partir de ahí, ya se realiza el cosechado del alga y se centrifuga obteniendo una pasta. Tiene alto porcentaje en humedad, pero es el producto que se deseaba introducir en nuestros productos. Existen diferentes tipos de reactores. Nosotros decidimos utilizar el reactor tubular porque era el más cerrado y el más aséptico que había para utilizarlo en industria alimentaria. Hay paneles, hay fermentadores. Las columnas son lo más fácil de utilizar, pero la producción no es la óptima. Y después también hay raceways, pero que se utilizan sobre todo para el tratamiento de aguas residuales, ya que están abiertos. Parece que sea un proceso de lo más fácil y rápido, pero realmente es un proceso lento. Hay que tener en cuenta muchas condiciones, como son el pH, la temperatura, la luz solar, que es un factor que afecta mucho al crecimiento del alga, y después contaminaciones o factores que ya ni dependen o incluso del propio operario. El alga tiene un ciclo vital, que habéis detallado en esta gráfica. Tiene una fase de latencia, una fase exponencial de crecimiento y llega a una meseta. El cultivo óptimo se realiza cuando está en esa meseta, para no disminuir la concentración de alga que podemos tener en el reactor y que no incida demasiado la luz solar sobre la poca concentración que quede y dañar el alga. Se estresan muy rápido. Ahora veréis algún ejemplo. ¿Cuál es el fotoperiodo de este tipo de microorganismos? Durante el día realizan la fotosíntesis y por la noche se reproducen. Cada célula se divide durante la noche en cuatro células hijas. ¿Qué pasa con el efecto de la luz? ¿Qué pasa si les radiamos con más cantidad de la que pueden soportar? Aceptan cantidad de luz hasta que llega a un punto en el que la luz empieza a ser perjudicial. Y normalmente es irreversible. Normalmente es irreversible. El control de nutrientes, del mismo modo, existe en la bibliografía, se recoge también que dependiendo de la proporción y tipo de nutrientes con los que se alimenta el alga, podemos variar un poco el metabolismo, la humestasis celular, desviando al alga a sintetizar tipos de compuestos en los que queremos que esté enriquecido nuestro producto final. Y contaminaciones. Contaminaciones que pueden ser otro tipo de alga que sea un poco más resistente o incluso a especies autóctonas de la zona, ya que el medio está rico en nutrientes y creo que todo microorganismo le gusta vivir ahí. Entonces, por ello, las condiciones más asépticas posibles son las que se recomienda para trabajar con este tipo de microorganismos. Si se alteran los factores que hemos visto que se deben controlar, aquí os presento algunos casos que tenemos. Aquí hay una dilución masiva del cultivo, se ha ido depositando el alga, la coloración es mucho más parda y apistachada de lo que debería de ser. Hay agregaciones, cuando empieza a estresarse, se apelotonan y se depositan al fondo. Y el caso de las contaminaciones que os he presentado. Bueno, y nuestro objetivo final era introducirlo a productos de bollería. Hemos hecho diferentes pruebas, estamos ahí en ese punto del proyecto. Se han hecho pruebas en pan de molde, se han hecho pruebas en manjú, que es un producto nuevo que hemos sacado al mercado. Se han hecho pruebas en galletas. Bueno, aquí hay dos concentraciones de algas para hacer el motivo, la decoración. Y aquí son galletas de cacao, aunque llevan algas también. Se han hecho magdalenas, un poco más, al menos más aceptables a la vista que la primera prueba que se hizo. Se han hecho pruebas de coberturas también para decoración, para obtener el color verde. Se han hecho pruebas en curasac, en macarons, que es otro producto que va a salir al mercado, y napolitanas. Y estamos en ello, estamos trabajando aún en ello. ¿Cuál es el siguiente paso? Continuar con la producción que tenemos a nivel de planta piloto, más pruebas en productos, para que sea organolépticamente aceptable por el consumidor. Y después ya instalar fermentadores ya de alto nivel, con mayores volúmenes, para poder cumplir con la producción el día que salga a línea ya. Y nada, y esto ha sido todo. Gracias. Aplausos